Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Aquí Emanuel Suchman, director de FM Trans 133 de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Y en esta ocasión nuevamente quiero ayudar a un par de colegas que tenían problemas, más de uno me lo planteó esto, problemas con el Zara Radio y la apertura de los eventos. Es decir, cuando el Zara Radio se abre, los eventos que tenían cargados y guardados no se abren, no salen, entonces no salen los programas enlatados, no salen las publicidades, las listas de música, y eso es algo que en una radio no puede pasar, no debería pasar. Bien, dos métodos, yo les paso ambos, ustedes probarán hasta dar con la solución. Esto es prueba y error, siempre probar hasta dar con la tecla, dar con la solución, ¿no? Bueno, vamos al acceso directo del Zara Radio. Vamos a revisar la situación normal en la cual lo encontramos, es esta, ¿no? Vamos a las propiedades del acceso directo y vemos que en compatibilidad nada de esto está tildado. Bueno, la primera solución es tildar acá, donde dice modo de compatibilidad, ejecutar este programa en modo de compatibilidad con Windows 7. Aplicar, aceptar. Abrimos el Zara. Bueno, esta fue la solución que a mí me dio resultado. Como vemos acá, los eventos están cargados porque me doy cuenta porque dice tanda reducida, o sea, la tanda corta que está cargada a la noche. Veo acá el relojito y están cargados los eventos. Hay personas a las cuales no les dio resultado de esta solución. Entonces tuvieron que probar otro método. El otro método consiste en, también en la solapa compatibilidad, tildar y ejecutar este programa como administrador. Es decir, destildar esto y tildar ejecutar como administrador o ambas opciones. Ustedes van a probar el método que les funcione y haga que el Zara funcione, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que algún método les dé error. Si yo tildo ambos, por ejemplo, en mi Windows me da error. Porque no todos los Windows 10 son iguales. Hubo varias revisiones, varias actualizaciones. De 2015, 2016 a la fecha, hubo varias versiones. Y eso es un problema porque nadie tiene el mismo Windows. O sea, no es el Windows 10, pero más allá de que todos tengan Windows 10 son todas revisiones diferentes. Entonces no funcionan de la misma forma. Pero bueno, el método que a mí me funcionó es este. Es compatibilidad con Windows 7 y acá nada tildado. Aplicar, aceptar y abrimos el Zara. Y los eventos están lo más bien. Algo importante también es guardar los eventos para no perderlos. Porque puede pasar que por negligencia un operador que lo borre sin querer. O ustedes mismos se manden un moco. Entonces van a guardar. Y lo guardan en la carpeta donde ustedes guardan las listas, ¿no? No sé. Yo en este caso lo tengo todo ordenado. En el disco D, el nombre de mi radio, dentro del nombre de mi radio, listas. Y ahí le ponen eventos, ¿no? Por ejemplo. Y lo guardan. Yo ya tengo uno que es el fichero de eventos guardado. Entonces, si alguien comete la barra basada de borrar todos los eventos, no sé. O ustedes mismos, no sé. Borran todo o aparecen cero. Ponen a abrir. Eventos. Y tienen todos los eventos cargados mágicamente. Bueno gente, espero haberlos ayudado. Si les gustó el video, denle me gusta. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Desde ya, muchas gracias. Bye bye.